Música Documentos, textos, planos, libros y volúmenes antiguos que contienen una gran riqueza artística, histórica y cultural deben ser cuidados, restaurados y conservados, de lo contrario se perderán. Realmente la técnica que utilizamos aquí es a nivel manual, prácticamente viene siendo artesanal, porque todo se hace a base de manualidad y lleva un proceso muy largo lo que es la restauración en total. Tenemos, por ejemplo, restauramos lo que es el papel en obra, el libro, volúmenes, planos en diferentes papeles, la cine, micro, albanene, cebolla, son diferentes tipos de papel. Isidro López, restaurador del Archivo Histórico de la Ciudad de México, comentó que diariamente cinco especialistas realizan la labor de restauración y conservación de seis repositorios de documentación que abarcan aproximadamente cuatro kilómetros lineales. El ser humano es el peor depredador del documento. Tenemos, por ejemplo, el otro tipo de males, que es la larva de la polilla o la termita. Se incrusta en los volúmenes y el papel prácticamente es dulce. Llegando a un papel ácido, se regresa y hace otra perforación. A esto se le llama galería, galería. Si está en riesgo el papel y puede terminar con todo un archivo, con todo un acervo esa galería. El especialista compartió las técnicas manuales y artesanales que se emplean para restaurar y preservar los documentos históricos. El restaurador explicó que para iniciar el proceso se realiza una ficha clínica, donde se determina el tipo de deterioro que ha sufrido el papel, se anota el año del que proviene el documento y se analiza si está en riesgo de desaparecer. Hay que reintegrarlas a su lugar. El Archivo Histórico de la Ciudad de México se ubica en la Casa de los Condes de Eras y Soto, que es considerada como una joya arquitectónica del siglo XVIII en el Centro Histórico. Con información de Stephanie Sánchez Veloz e imágenes de José Luis Leone, Notimex.